Siete de la mañana, 22 minutos, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, pidió al presidente de la República, Lenín Moreno, firmar el convenio para concretar el plan Más Seguridad, en los mismos términos suscritos años de atrás. La primera personera municipal hizo el pedido durante la sesión solemne por los 484 años de fundación de la Perla del Pacífico. La Plaza de la Independencia recibió a miles de personas, entre autoridades y ciudadanos en general, para conmemorar los 484 años de fundación de Guayaquil. La alcaldesa de la urbe, Cintia Viteri, en su primer discurso en la sesión solemne del municipio porteño, resaltó los 8 millones de dólares con que cuenta el plan Más Seguridad y conminó al presidente de la República a concretar el proyecto. Está en sus manos, señor presidente, dar el siguiente paso, firmar el convenio en los mismos términos que años atrás se firmó con Guayaquil dentro del plan Más Seguridad que bajó los índices de criminalidad en la ciudad. También demandó la construcción del quinto puente que conectará a la ciudad con el resto del país. Hoy, señor presidente, reclama que sus ministros honren su palabra. Hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada en este sentido. Construya el puente, señor presidente, y tenga la certeza de que esta ciudad va a dinamizar la economía del país entero. En la sesión también se firmaron convenios de cooperación entre el Cabildo y el Ministerio de Obras Públicas para la rehabilitación de la vía de acceso al Hospital de Montesinaí. Vía que en su momento la construyó el gobierno anterior y que la construyó mal y que se destruyó. Esto para que cada vez que las familias transiten por este tramo, sepan que están pisando algo que les pertenece. De su parte, el jefe de Estado, tras hacer un recuento de las actividades realizadas en la urbe porteña, anunció que firmó un decreto que permitirá regularizar el flujo migratorio de venezolanos en nuestro país. Que establece, por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. Ecuador reconocerá la validez de sus pasaportes y documentos de identidad hasta cinco años después de su fecha de inspiración, tal como se lo prometí al presidente Juan Guaidó. Previamente se entregaron reconocimientos y preseas a personajes que se han destacado en el ámbito social, cultural, educativo, deportivo, entre otros. Marta Navarrete, Telerama Noticias.